Mamá, no lo puedo creer. ¿Por qué te pones en esa actitud? Los afectados somos mi papá, Patricia y yo, tu familia. Soy un ser humano como cualquiera. Sé que he cometido errores, lo sé. Pero lo que no sabes es que la indiferencia de Ricardo ha hecho que yo... ¿Por qué siempre le echan la culpa a mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes arrepentir y pedirle perdón sinceramente, mamá? No va a pasar nada. Eso es lo que él quisiera, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Que vaya, me le hinque, le suplique, me humille. No, mamá. Sí, eso es lo que quiere. Él no quiere eso. Pedir perdón no es humillarte. En vez de estar exigiendo tonterías y utilizarlos a Patricia y a mí para presionarlo más. Mamá, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué? ¿Me preguntas qué es lo que quiero conseguir? Quiero el apoyo de mis hijos. Eso es lo que yo quiero conseguir. Porque yo... Yo he sido buena madre y lo sabes. No, mamá. Nunca has sido buena madre. Ha sido la peor de todas. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Te has comportado como una mujer de la calle. Gracias por ver el video.